...les pregunto, ¿protestas desempeñar leal y patrióticamente, guardar y hacer cumplir la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano y la particularidad del Estado de Reyes Quereguemane? Sí, profesor, profesor. De ser así, que la sociedad se los reconozca, y si no lo hicieran así, que la sociedad se los demande.